Hoy te muestro materiales chulísimos para manualidades y te explico cómo conseguirlos gratis si también tienes canal de YouTube. ¿Me acompañas? ¡Hola gente apañada de YouTube! Aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Para hoy este haul de materiales de manualidades colaborando con los amigos de Bibicraft. Son un gran proveedor de artículos de bisutería y manualidades y a muy buen precio. El envío es internacional y rápido. A mí me ha llegado en 7-8 días. Y tienen además un programa para los youtubers. Con tan solo 100 suscriptores puedes participar rellenando este breve cuestionario. Y ahora vamos a ver lo que me han enviado. Cuatro moldes de silicona para trabajar, por ejemplo, resina o pastas moldeables. Son monísimos. Vamos a hacer un montón de bonitas flores para acompañar nuestras manualidades con ellos. Mira, mira. 30 piezas de madera en tres formas, cuadradas, redondas y con forma de corazón. Miden 6 centímetros. Pero qué cookies. Y nos van a servir para un montón de ideas. Estoy deseando trabajar con ellas. 7 preciosas telas de algodón de 50 por 50. Ay, que no me caben en el plano. Bueno, con estampados diversos en tono rosa. Tenemos flores, rayas, puntos, cuadrados y corazones. Qué bien nos van a venir estas bonitas telas para nuestras creaciones. Y esta plantilla autodesiva de 28 por 21,5. Chulísima. Con cuatro diseños de flores y hojas para complementar nuestros trabajos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con todo esto me pongo ya en marcha para maquinar ideas con las musas. Bajo el video te dejo el enlace de su web, de estos productos, el cupón y el programa para youtubers. Dedito arriba si te ha gustado este haul especial. Y suscríbete al canal. Hasta el próximo video. Chao.